¿Qué tal? ¿Cómo están chicos? Bienvenidos al noticiero de Kouske, donde hablaremos de juegos limitados, juegos que están prontos a salir, entre otras noticias. También tendremos una sección sorpresa que la mostraremos por ahí. Así que chicos, pasemos a ver las noticias de los juegos limitados. De las primeras noticias que tenemos es que Special Reserve Games sacará una pequeña tirada de los juegos que ya vendieron. Tenemos juegos como Carrion, Grease, Mother Russia and Bleed y Ruiner. ¿Ya chicos? ¿Qué decir? Estos juegos se vendieron algunos por Limited Run Games y otros por Special Reserve Games. Acá está el formato que se vendió por Limited Run Games y este otro era el formato que se vendió por Special Reserve Games. También están las ediciones coleccionistas que no sé si las recomiendo ya que son un poco caras en particular, pero pueden elegir los formatos. Como ven están... para que no se confundan que hay dos gris que son portadas distintas, por ejemplo. Pero es porque se vendieron por distintas páginas. Tenemos todo el merchandising, los art prints, por ejemplo esta edición especial de Mother Russian Bleed. Tenemos acá la que salió por Special y la que salió por Limited. Tenemos también para Play 4 algunos juegos. Ven, tenemos la art print, tenemos las jeringas del Mother Russian Bleed y el Ruiner, que también tenemos varias cosas de este juego. Así que chicos, atentos a este 4 de mayo si quieren hacerse con alguno de estos juegos, ya que son tiradas muy limitadas chicos. Siguiente juego que tenemos por aquí es el Neo Geo Pocket Color, la selección de juegos del volumen 1, la cual empezó su pre-venta acá el 22 de abril y termina el 23 de mayo si no recuerdo. Entre el 23 y 22, así que atentos chicos. Esta colección consta de bastantes juegos, vamos a poner acá la edición coleccionista para que la puedan ver. Y los juegos cuales traen es SNK Garth Fighters, Samurai Showdown 2, King of Fighters R2, The Last Blade Beyond the Destiny, Battle Fury First Contact, SNK vs Capcom, The Mass of the Millennium, Metal Slug First Mission, Metal Slug Second Mission, Darks Arm Beast Buster 1999 y Big Tournament Golf. La edición, decir que no es tan completa como otras ediciones, pero me gusta bastante que tenga ese retrospective book. La cajita metálica quizás no es de mis cajas favoritas, pero está bien. Y lo otro que trae el póster y el juego que obviamente traerá su manual. La cajita es bastante bonita a mi parecer. Así que eso chicos, si ustedes se quieren hacer con la Neo Geo Pocket Color, selección 1. Acá está, para que puedan hacérsela antes del 23 de mayo. Acá tenemos estas aventuras gráficas de Sam & Max, Save the World Remastered. Título desarrollado originalmente por Turtle Game chicos, y esta remasterización cuenta con la primera temporada de episodios. Chicos, tenemos esta edición normal, la cual viene obviamente con su manual y su portada reversible. Tenemos una edición coleccionista, que la verdad para la gente que es amante de esta serie, es un dulcecito increíble porque tiene muchas cosas. Es decir que la preventa cierra el 30 de mayo. Si ustedes conocen a alguien que les guste esta serie de juegos, por favor recomiendenlo, porque seguramente van a querer comprar este juego y tenerlo. También contamos con unos slipcover de las temporadas que van a estar acá en este juego. Así que chicos, recuerden, está Sam & Max, Save the World. Por acá tenemos Book Fables, algo que ya se había anunciado el año pasado chicos, pero que no tenía aparentemente fecha de salida. Chicos, qué decir, Book Fables, juego inspirado en los primeros Paper Mario RPG. Muy bueno y que ha encantado a mucha gente. Por acá tenemos su edición normal y tenemos su edición coleccionista, chicos. La cual trae bastantes cosas, es bastante bonita, bastante única con este Paper Diorama. Chicos, así que ustedes pueden elegir si comprar la edición normal, comprar la edición coleccionista. Es decir que esta preventa cierra el 30 de mayo, así que chicos, tienen hasta ese tiempo para poder hacerse con Book Fables. Por acá tenemos Castlevania Anniversary Collection. También fue algo que se anunció el año pasado por Limited Run Games. Iba a salir, pero no tenía fecha aparente. Chicos, tenemos su edición normal y tenemos varias ediciones más. Tenemos una que es la Classic Edition, chicos, la cual tiene una caja que hace como referencia más a las consolas de Nintendo, pero también que combina muy bien con las cajas que se sacaron anteriormente de Bloodstained, acá. Tiene un guardapolvo, tiene el soundtrack y tiene lo que son los posters. Y tenemos otra que es muy parecida, solo que no tiene el guardapolvo, pero la caja hace alusión a Sega Genesis o Sega Mega Drive también. Esa es más que nada la única diferencia y que no tiene el guardapolvo. Chicos, así que ustedes pueden ver por cuál elegirse. Y también tenemos la más grande, que ya esta es una cosa, pero tanto en precio como en cosas. Tiene bastantes cosas interesantes, como por ejemplo el libro de la historia de Castlevania, que es algo que en lo personal me interesa mucho, y algunos agregados más como podemos ver acá. Decir, chicos, que todavía no está a la venta esta edición y estará a la venta el 14 de mayo y terminará aproximadamente el 14 de junio. Así que hay bastante tiempo, chicos, para poder hacerse con cualquiera de estas ediciones. Decir que los juegos que están dentro de esta colección son Castlevania, Castlevania II Diamond Quest, Castlevania III Drácula Skulls, Super Castlevania IV, Castlevania The Adventure, Castlevania II Belvon Revenge, Castlevania Bloodlines y Kid Drácula, chicos. Así que chicos, ustedes vean cuál es la que prefieren elegir, que es que les gusta Castlevania. Nos vamos, chicos, a Streetly Limited. Hace poco salió un juego que se llama Star Renegade, acá por la venta por Streetly Limited. Tiene 2.500 unidades y curiosamente es un título que justamente estoy jugando. Básicamente, chicos, para explicárselo rápido, es un roguelite con RPG. O sea, no había jugado ningún roguelite con RPG. Ya por turnos, chicos, por turnos. Así que chicos, es una edición que vale 29.99 euros, 30 euros. Acá siempre te van avisando del stock que van quedando y son 2.500 copias. Tiene una edición coleccionista, la cual está por acá, que vale 50 euros prácticamente y también tiene 2.500 copias. Y por acá podemos ver lo que trae. Trae un montón de cosas bastante interesantes y no encuentro que sea una edición cara para el contenido que trae. Así que chicos, si ustedes conocen el Star Renegade o les interesa este juego, como digo, RPG con roguelite, una combinación bastante extraña que yo no había probado, pero me terminó gustando. Próximamente traeré un análisis acá al canal para que puedan saber más de este juego. Por acá, chicos, tenemos el último juego del día que está en Signature Edition, chicos, y es el Alex Kid, chicos. Decir que esta es una edición bastante bonita por 54.99 euros, la cual trae bastantes cosas, chicos, como podemos ver acá. Ah, de hecho, ahí está la descripción también. Quiero decir, chicos, la caja me gusta bastante ya que hace alusión a Sega Master System. Y tenemos banda sonora, tenemos unos pins, tenemos unas cartas, un certificado, como siempre tenemos nuestro manual, un llaverito, tenemos bastantes cosas, un árbol que hay chiquitito, de todo un poquito. Chicos, decir que, bueno, estaba para todas las plataformas, incluyendo Play 5, Xbox, estaba para todo, acá en Signature Edition. Está esta edición también que es la normal, o sea, que viene directamente el juego con lo que es el manual y eso en general, el llavero, si no me equivoco. Pero tienen la opción, si ustedes quieren comprar solo el juego, comprarlo por Amazon, que está esta edición prácticamente en la misma cosa y trae lo mismo. Así que, chicos, donde se les facilite comprarlo más, ustedes vayan. Obviamente, yo creo que por Amazon Europa también está. Así que, chicos, ustedes priorizan lo que quieren, pero acá tenemos una edición coleccionista que yo encuentro que es bastante económica y tiene bastante contenido. Así que, chicos, este fue el último juego limitado de estas noticias. Pasemos a otras cosas. ¡Hola a todos! Bienvenidos a Noticias con Triki. Yo soy el invitado en esta sección, así que vamos a hablar siempre de algún tema más o menos entretenido, más o menos picantito en esta sección, cada vez que nos toquen las noticias. Chicos, el tema que nos toca hoy día es el Super Mario 3D All-Star. Esa vea que toda la gente la quiere especular. Así que vamos a reírnos un ratito de los especuladores. Como podemos ver acá, tenemos una persona que lo vende a muy barato precio. Y continuamos con otros que son un poquito... ¡Qué buena oferta esa! Hasta le puedo hacer una oferta. Tenemos por acá otro que es muy parecido. Y así continuamos con muchos más especímenes. Como podemos ver, todo muy accesible. Y esto no para. Miren todo lo que hay acá. Pero tengo que decirles algo y esta es una muy buena noticia. Yo tenía miedo, mucho miedo de lo que podía pasar con esto. Pensé que la gente se podía poner hueona y se podía poner a comprar estas cosas a esta gente. Pero me encanta porque aquí viendo las ventas que están en eBay, la gente no está pagando tanto. O sea, tenemos uno por 50 dólares, tenemos ese por 70, pero tiene algo para los clips. Bueno, este ya se fue un poco de verga, pasó un poquito más. Pero tampoco es tan exagerado. Tenemos acá un... No sé. ¿Qué? ¿Ese es un código de Light Shop? A ver... Bueno, siendo un código de Light Shop, no sabía que existían de Mario 3D al estar, ¿verdad? Pero significa que siempre va a tener uso. Así que, bueno, es bastante único. Tenemos por acá los demás juegos. Otros, ven, nos están vendiendo... Mire, este compró 3x80. Mish. Y por acá tenemos algo, chicos. Que es que uno pagó un chingo. O sea, dentro de toda esta gente normal, que, bueno, algunos pagaron un poco más, un poco menos, pero tampoco nada tan exagerado, llega el caballero. Llega el señor que paga 5.000. 5.000. Ah, pero que tiene envío gratis. Bueno, casi todo tenía envío gratis. Casi todo. Por favor, déjenme en los comentarios si ustedes creen que esta hueá es real o la falsificó el vendedor. Y esas son las noticias y las cosas de Triki en las noticias de Kouske. Nos vemos. Ah, recuerden, chicos. Vamos a traer una colaboración muy pronto. Y mi canal está en la descripción, chicos. También las redes sociales, porque abrimos un Instagram ahora en colaboración con Kouske. Así que lo dejaremos en la descripción, chicos. Se despide Triki. ¡Nos vemos! En Noticias Express tenemos que Super Rara ha anunciado algunos títulos que irá lanzando alrededor del año. Uno de estos ya salió, que es el Apsu. Salió hace muy pocos días, chicos. Así que si hay interesados en ese juego, pueden comprarlo. No se queden sin él. Tenemos también otro juego que anunciaron, que es Super Crash Kei Oak. Tenemos Vigil, que es un juego que a mí me interesa bastante. La Deponia Collection. Y iMoss, chicos. Así que apenas yo sepa un poco más de esto, cuándo van a salir y estas cosas, lo estaremos trayendo en unas nuevas Kouske News. Y aquí terminamos con las noticias de hoy, chicos. Si les gustó esta sección, por favor, déjenme un comentario abajo, un like, compartanlo. Finalmente el apoyo es lo que muestra más si a ustedes les gustan o no estas secciones. Y próximamente estaremos trayendo más Kouske Noticias. ¿Ya? Hablando de coleccionismo, de estos tipos de temas. Así que nos vemos, chicos. Muchas gracias por el apoyo. Chao, chao.